Hola amigos de Teleurban, yo soy Dore Ferriz y hoy te voy a decir por qué sí es importante tener hábitos. ¿Qué es un hábito? Es lo que haces en una rutina. Son las decisiones que tomas como parte de tu día. Cosas que te hacen sentirte mejor y ser más saludable. Y es por eso que yo te digo hoy, ten hábitos. Eso te ayuda y te facilita todo el camino y te permite tener la cabeza libre para otro tipo de decisiones que tengas que tomar a lo largo del día. Y es por eso que acercarte a los hábitos puede ayudarte a superarte como persona. ¿Cuáles son mis hábitos favoritos? La lectura se me hace importantísimo porque eso me da cultura y me da destreza mental y plasticidad a nivel neurálgico. Me gusta tomar agua porque me hace sentir ligera, me hace sentir bien, me hace sentir que estoy sana y que me estoy hidratando con algo que realmente le conviene a mi cuerpo. Si todos los días desayunas, comes y cenas a la misma hora, eso va a evitar que comas entre comidas porque ya sabes a qué hora vas a comer. Es un buen hábito dormirte a la misma hora. También es un buen hábito alejarte un poco de las luces azules, que son las que están en tu teléfono, las que están en la pantalla de tu computadora, cuando empieza a caer el sol para que tus hábitos de sueño y la melatonina que segregas a lo largo del día sea la más óptima. Es un buen hábito decirle a tu pareja que lo quieres, a tus hijos abrazarlos, porque eso le da estabilidad a tu hogar. Yo hoy te invito a que tomes un hábito saludable. Uno, y esto te va a llevar a todos los días ser un poquito mejor que lo que fuiste ayer, ya que tu toma de decisiones sea mucho más dinámica y sea mucho más objetiva. Recuerda que tú diseñas tu propia vida. Elige bien, elige un hábito que te haga ser feliz. Yo soy Dore Ferriz y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, me encuentras como arroba Dore Ferriz.